El Viernes Santo nos permite contemplar a Jesucristo el Señor que va con la cruz a cuestas hasta el Calvario y nos narran los evangelistas que al llegar al monte del Calvario, que significa monte de la calavera, crucifican a dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha, y que en la cruz de Jesús hay una inscripción, Inri, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos, lo clavaron allí. Allí pronuncia Jesús las últimas siete palabras. La primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí, junto a la cruz de Jesús, está María, su madre, y está un grupo de mujeres. Ellas están acompañando el momento de la entrega de Jesús. Están contemplando el momento de la muerte. No es el momento del fracaso, es el momento de la glorificación, porque la cruz es el máximo escenario del amor de Jesucristo. Nadie ama tanto como Cristo. Nadie nos ama tanto como el Señor, que entrega su vida siendo nosotros pecadores. En la liturgia tenemos tres momentos. El primer momento es la proclamación de la pasión del Señor, es decir, la palabra de Dios. Luego, la comunidad allí reunida tiene un momento para adorar la Santa Cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y el tercer momento es la distribución de la Sagrada Comunión, que se ha reservado desde el Jueves Santo, porque el Viernes Santo es el único día del año en que no se celebra la Eucaristía. Son los tres momentos, proclamación de la palabra, adoración de la Santa Cruz, y distribución de la Sagrada Eucaristía. Además, en ese día se pronuncia el Sermón de las Siete Palabras, se vive el ejercicio del Santo Viacrucis, y el altar queda totalmente descubierto, para manifestar que es un día de silencio, porque el Hijo de Dios, que nació de la Santísima Virgen María, ha muerto en la cruz y ha sido sepultado. Es el viernes que nos une, y que une a Cristo Jesús con todos nosotros, con los hombres y mujeres de todos los tiempos, que estamos llamados a la vida, pero que un día tenemos que morir. Él entrega su vida por nosotros.